El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido con el 74,99% de los votos en las elecciones de este domingo, marcadas por la ausencia de candidatos de la oposición, la mayoría de ellos encarcelados. El exterrillero sandinista, que el jueves cumple 76 años y está en el poder desde 2007, buscaba su quinto mandato presidencial de cinco años y cuarto consecutivo. Esto entre cuestionamientos a su legitimidad por la detención de siete aspirantes presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes, también por la eliminación de tres partidos políticos. De acuerdo con el primer informe del Consejo Supremo Electoral, Ortega logró el 74,99% de los votos con casi el 50% de las juntas receptoras de votos escrutadas. El presidente podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y Centroamérica. Las cifras oficiales fijaron en un 65,34% la participación en la jornada, lo que contrasta con cálculos independientes que situaron la abstención en algo más del 80%. Ortega disputó la presidencia a cinco candidatos considerados colaboradores del gobierno por los opositores excluidos. El candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Walter Espinoza, obtuvo un 14,4% de los sufragios. Los otros cuatro candidatos presidenciales no llegaron a un 4% de los votos.